Amigos, nosotros estamos aquí para brindarle unos lindos chamamés a todos ustedes. Les contamos que somos el grupo de José Villanueva, nuestra acordeonista de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. El dúo de Coreí, de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Mauricio y Susan. Vamos a regalarle unos lindos temitas, espero que les gusten. Y aquellos que quieran contratarnos pueden hacerlo a través del celular de la acordeonista José Villanueva. Al 3364-575482, vamos a regalarles este temita, Dulce Correntina. Hoy hemos borrado la dulzura de tu voz y la tímida frescura de tu piel. Sé que nunca te ha angustiado corazón, adentrarse por entero a comer. Dulce Correntina. Dulce Correntina de Coroce, que pronto a mi lado regresará. Sí que nunca te ha angustiado, un saludo a mi tu madre. Sí que nunca te ha angustiado corazón, adentrarse por entero a comer. Y no se ha angustiado, de tal cual te ha angustiado, total para mi cara. Y la noche se ha angustiado, del corazón de la noche. No se ha angustiado corazón, adentrarse por entero a comer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!